Por supuesto que sí, pero no quiso venir y tampoco quería a este bebé. ¿Por qué? ¿Cómo puedo saberlo, Gumus? Por favor, no hagas más preguntas. Lo siento tanto. Escucha, nadie debe saber sobre esto, ¿de acuerdo? Nadie puede enterarse. Nadie. Al parecer decidieron posponer la boda. Ruki, llevamos, por favor. Todos te están esperando. Mira, tu abuela ya se quedó dormida. El ministro dice que no esperará más. No me importa, no me casaré hasta que llegue Gumus. Tu padre se va a arrepentir, Rukiye. ¿Pero por qué no van, chicos? Los están esperando. Pero si ni siquiera te has vestido, muchacha. Si no llega Gumus, no me voy a casar. Vamos, llévatela adentro. Ella hizo que desistirte de tu casamiento. Y ahora no puedes hablar con ella para saber dónde viene. No entiendo.